En el video anterior pedí 3000 likes para comenzar a grabar de Celia inmediatamente, y vaya que se lucieron cabrones. En este video no va a haber una meta de likes porque Blanco y Negro 2 se va a tomar su tiempo de salir, pero no son tacaños, denle un poco de amor al video así como sus padres nunca le dieron amor a ustedes. Pokémon Blanco y Negro fueron de los juegos más infravalorados de la franquicia en mi opinión. En su momento todo el mundo lo odiaba porque fue un soft reboot de Pokémon, pero ahora todo el mundo los ama por alguna razón. No sé exactamente por qué, me parece haber una razón aparente. Realmente no tengo idea de por qué los fans que ahora son adultos aman este juego. Gran misterio. Independientemente de cómo te sientas en este juego, Blanco y Negro son de los juegos que más revolucionaron la franquicia. Son más difíciles, con una historia más complicada, un tema que concierne a la vida real que es el maltrato animal. Pero ¿a quién le importa eso? Vamos a hablar de cuáles serán los mejores animalitos perfectos para entrenar contra su voluntad y hacer luchar en peleas clandestinas y volvernos famosos a través de su dolor. Inmediatamente al iniciar el juego podemos elegir a nuestro Pokémon inicial. ¿En serio Game Freak? ¿Así nada más? Vamos, la próxima vez, ¿qué tal si nos dejas disfrutar un poco el juego? No sé, ¿agrega algo de historia al juego antes de darnos el primer Pokémon? No creo que nadie se vaya a quejar de eso, ¿sabes? No creo que... O sea... Como saben, elegir el inicial es la decisión más importante del juego, pues tu equipo va a estar moldeado alrededor de este para cubrir sus desventajas y aumentar sus ventajas. Vamos a ver cada uno de estos, ¿qué les parece? Primero que nada, tenemos a la pequeñita serpiente que se chingó un Pikachu de nivel 88 en el primer episodio de Pokémon Blanco y Negro. Usualmente es el inicial de tipo planta el que es un tantito peor que los otros dos y Tesselia tristemente no es la excepción. Cerperior sufre del mismo problema que Meganium, es esencialmente un Pokémon defensivo, lo cual de por sí es un pésimo diseño para un inicial, lo único que lo hace destacable es su velocidad. Con 75 puntos de ataque base y ataque especial, no va a ser nada que presumir a pesar de su diseño chingón al llegar a su etapa final. Es como el team carne de los iniciales, se ve bastante chido, pero no sirve de mucho. Por supuesto, es el más rápido de los tres iniciales, pero solamente se queda ahí. Hay muchos mejores tipo plantas entre los cuales elegir. Por ejemplo, Lilligan tiene mucho más ataque especial y aprende Danza Leteo. Quimsico tiene acceso bromista y es un gran soporte, y me duele decir esto, pero incluso Southbuck tiene más ataque y aprende Cuerno de Drenaje, que le da algo de recuperación. Quiero que recuerden que no estoy diciendo que el Pokémon sea malo. A final de cuentas, la aventura no es competitivo, así que pueden llevarlo si ustedes lo quieren. Y si lo hacen, recomiendo este set para Cerperior, tomando ventaja de Enrosque para incluso poder intentar sweepear equipos. Y gracias a Drenadoras y sus defensas respetables, podrá irse recuperando vida mientras lo hacen frente a un atacante físico. Ahora mi Pokémon favorito. Oshawott, también conocido como el romántico empedernido de la saga de blanco y negro en el anime, es mi nutria favorita. Lo hubiera elegido en Leyendas Arceus de no haber estado sin Daquil. Para mí, la mejor decisión está entre estos dos restantes. Debo admitir que fue difícil. Samuro tiene unas estadísticas muy comunes para un tipo agua, destaca más que nada en ataque especial, no es muy rápido, pero aprende a Quaget, un movimiento de prioridad, y el ser agua puro solo tiene dos debilidades. Por default, al ser un atacante especial tipo agua, le da una ventaja injusta contra los otros dos iniciales, gracias a la MO de Surf, que sigue siendo esa línea divisora entre las MO de mierda y la única MO que realmente es útil. Tiene acceso a Rayo Hielo, Escaldar e incluso Hierbalazo. Y si esto fuera poco, a pesar de que destaca más en ataque especial, puedes llevarlo con un set físico, utilizando Dance Espada, Aqua Jet, Cascada y Mega Cuerno. Es un Pokémon muy versátil que espero yo podamos ver en futuros videos. Y otra razón para llevarlo es que no hay muchos buenos tipo agua disponibles tempranamente en este juego. Pero sigue sin ser la opción perfecta para este juego, debido a que solamente es bueno contra el quinto gimnasio. La única razón por la que se queda atrás es porque el Cerdito de Fuego tiene un mejor matchup específicamente en esta historia. Por descarte, Tepic va a ser mi elección. Comenzando por hablar de los gimnasios, Tepic y sus evoluciones tienen una gran ventaja por encima de los otros dos. Es fuerte contra tres de los ocho gimnasios y uno de los cuatro altos mandos. Aunque estos números no suenen mucho, siguen siendo mejor que cualquiera de los otros dos iniciales. Dejando esto de lado, las estadísticas de M-Word son brutales. 123 puntos de ataque físico, 110 DPS y si bien no es muy rápido, aguanta como un tanque y pega como tal. Sin mencionar que tiene acceso a uno de los nuevos movimientos de tipo fuego llamado Nitrocarga. El cual aumenta su velocidad en un estado cada que es utilizada, eliminando su única desventaja que es la velocidad. Claro, es el tercer tipo Fuego Lucha consecutivo de los iniciales y también elegimos el Fuego Lucha en el video pasado. Pero es que sus stats y movimientos son increíbles. Aprende Machada utilizando una escama corazón, Golpe Calor es un muy buen movimiento y Nitrocarga le ayuda a mejorar su velocidad. Además, puedes enseñarle Volteo Cruel, el cual encuentras antes de la liga. Pueden decir lo que ustedes quieran, pero objetivamente, este tosino con patas es la mejor opción para poder llevar en esta región. Y por mucho. Bueno, ahora tenemos a nuestro inicial, así que es momento de finalmente empezar el viaje. E inmediatamente, en la ruta 1 ya tenemos un gran Pokémon de que hablar. Mientras otras regiones tienen al tipo normal que usualmente es usado como esclavo de M.O. Este juego también tiene eso, pero tiene un perrito bonito que evoluciona en un perrote que puede asesinar a toda su familia si así lo quisiera. Con 100 puntos base de ataque, Stotland destaca más que cualquier otro Pokémon de primeras rutas y tiene una habilidad muy útil que es Intimidación. Puede aprender los 3 comnillos elementales si utilizas la escama corazón, tiene acceso a triturar que te ayuda contra 2 de los 4 altos mandos. Stotland sin duda es una opción considerable para llevar en la aventura y en retrospectiva me hubiera gustado mucho llevar uno de estos, pero preferir por algo diferente al equipo. Llegando al pueblo Furret nos encontramos con el equipo Plasma, una organización que dice estar en contra de la esclavización animal, pero secretamente es un culto que simplemente quiere controlar a todos los Pokémon para conquistar el mundo o la región o algo por el estilo. Básicamente son el peta, pero del mundo Pokémon. También encontramos a N, un tipo que dice que puede hablar con los Pokémon. Solo digo, si yo llegara a una ciudad clamando que puedo hablar con mi gato, me tacharían de adicto a la marihuana y me meterían al manicomio. Pero al parecer N creció viendo las películas de Doctor O'Little y ahora que se ha fumado unos Odish piensa que puede escuchar las voces de su gatito y piensa que es completamente normal. Vaya tipo. No hay mucho que destacar antes del primer gimnasio, pero podemos hablar de los changuitos elementales. Estas cosas fueron bastante odiadas en su tiempo, pero los newslockers de este juego se dieron cuenta de que pueden ser de mucha ayuda. Si bien no son de lo mejor del mundo, sus estadísticas son fácilmente superables por otros Pokémon de ese tipo, llevar este Pokémon durante el primer gimnasio es una forma fácil de superarlo. Según tu inicial, es el changuito que te van a dar en el solar de los sueños. Yo recibí a Pansage ya que es fuerte contra el tipo agua y esto me va a ayudar contra el primer gimnasio, pues el primer gimnasio va a tener al changuito que es fuerte contra ti, en mi caso será Pampor. Y si llevamos al Pokémon que nos dan en el solar, esto se vuelve muy sencillo. Aunque no pienso llevar a Pansage en el equipo final, al menos me ayudará a pasar el primer gimnasio y lo podremos utilizar para usar la MO de corte hasta que lo reemplacemos por un mejor Pokémon, así como Twix te reemplazó por alguien mejor. Tenemos la primer medalla y solamente un Pokémon, pero esto está por cambiar. En la cueva volantial nos ofrecen diferentes opciones. Aquí podemos encontrar a Roggenrola, un pequeño Bot Block que tiene un gran potencial. Evoluciona a Gigalith por intercambio, así que lo puedes tener tempranamente a nivel 26 sin problema. Tiene bastante ataque, bastante defensa. Es roca puro, así que no tiene debilidades por 4 como Golem. Y puede ser un gran Pokémon de soporte y una opción muy viable para el sexto y séptimo gimnasio. Pero yo voy a ir por algo un poco más meta. En las cuevas suelen salir estas nubes de polvo y ahí se pueden esconder Pokémon, en este caso Drillboot. Estoy seguro que todos conocen a Esquadril a estas alturas y que este Pokémon está rotísimo. Con unos stats un poco más grandes que Enbor, esta máquina de destrucción puede barrer equipos enteros. Su tipo acero lo hace imparable y aunque a este punto no puede ser muy útil, evoluciona al nivel 31 y en ese punto puede empezar a partir madres. Aprende a filagarras y danza espada por nivel, terremoto a nivel 36, avalancha, tijera X y otros movimientos más que le dan una excelente cobertura para los gimnasios y el alto mando. Y en Pokémon Blanco y Negro 2 se vuelve incluso más poderoso al tener acceso a Cabeza Hierro, así que no hay punto de comparación de Esquadril con cualquier otro tipo tierra que esté en este juego. Antes de enfrentar a la líder de tipo normal tenemos acceso a la parte exterior del bosque azulejo, donde hay un par de Pokémon de los cuales tengo que mencionar. Timbura aparece aquí y no tengo que decirles que Conkeldur es una bestia. 140 puntos de ataque base, es estúpidamente roto y aunque su velocidad deje mucho que desear, lo puede tener al nivel 28 pues también evoluciona por intercambio. Incluso es bastante útil como su forma base en contra del primer gimnasio. Lo llevaría sin duda de no ser porque ya tengo un tipo lucha que es mi inicial. El otro Pokémon es Timeball. Este renacuajo evoluciona en la rana con tumores y supongo que no está tan mal. Así verdad, lo elegí porque me urgía un Pokémon que no fuera débil al tipo agua y a pesar de ser un segundo tipo tierra en mi equipo, este no va a compartir ninguna debilidad con Esquadril, así que no importa del todo. Saismito tiene una gran variedad de movimientos que nos ayudan mucho, siendo puya nociva, puño de drenaje, terra temblor, terremoto, surf, etc. Y gracias a sus estadísticas es capaz de ser un Pokémon mixto, o sea puede usar tanto ataques físicos como especiales. Y como dije, la variedad de Pokémon de tipo agua que puedes conseguir en este juego no es la mejor del mundo, así que eso es lo único que voy a tener por ahora. Vencer al segundo gimnasio no fue difícil, a pesar de que este sin duda es uno de los más complicados del juego, ya que tiene Herdier con derribo e intimidación y su Watchdog con Ignosis que nunca falla son realmente molestos. Pero si tenemos un tipo lucha como nuestro Picknight, esto se pone mucho más fácil, pues empujón pega bastante fuerte. Solo asegúrate de no comerte la intimidación de Herdier y tener equipada la valla Tania que te dan más temprano en caso de que Watchdog te duerma. Luego de ganar a la líder, tenemos que seguir al Ejipoplasma para recuperar un cráneo de Ninosaurio que se robaron, porque vieron que Nicolas Cage una vez pagó 270 millones de dólares por uno de esos. ¿A quién le importa el bienestar de los Pokémon cuando puedes ser millonario? Ya había mencionado a Apkoteni y a Petilil, ambos se pueden conseguir en este bosque dependiendo de tu juego, pero si no puedes encontrarlos, siempre puedes intercambiarlo por su contraparte en Ciudad de Esmalte. Otros Pokémon destacables de esta zona son Scolipid y Libani. Ambos son de tipo bicho, ambos son bastante buenos y competentes. Scolipid es más rápido de lo que aparenta y tiene un ataque muy bueno, sin mencionar que también tiene acceso a Danza Espada. Libani por su parte evoluciona por amistad, por lo que puedes tenerlo a bajo nivel. Tiene un poco más de ataque que Scolipid, aunque su doble debilidad al fuego y al tipo volador puede ser un poco molesto. En Ciudad Porcelana está el tercer gimnasio de tipo bicho, el cual me lo seno con mi cerdito a las brasas. El Duble puede ser un poco molesto, pero si tienes algo de tipo agua no debería ser problema alguno. Como dije, Libani tiene una muy mala cualidad que son 2 debilidades por 4, así que si tienes algo de fuego o tipo volador, este gimnasio es un GG. En Ciudad Porcelana podemos tener buenos objetos como el repartir experiencia y el mineral evolutivo. Este es un nuevo objeto de esta generación que beneficia mucho a los Pokémon, dado que si tu Pokémon aún no ha evolucionado, aumenta sus defensas en 50%. Esto puede ayudar a Pigknight, Palpito, Drillboard, básicamente cualquier Pokémon que tengas que a este punto no haya evolucionado. La Ruta 4 también contiene Pokémon que puedes llevar al gimnasio tipo bicho como Darumaka. Esta bolita de fuego es increíble. Si bien es un poco molesto por su habilidad antes de evolucionar, después de hacerlo se convierte en una bestia de 140 puntos de ataque físico con una habilidad asquerosamente buena. Es la viva encarnación del Cañón Daruma de Yu-Gi-Oh! Destruye absolutamente todo a su paso. Crocodile es una buena alternativa a Esquadril, además de que tiene 2 muy buenas habilidades que pueden ser Intimidación o Entusiasmo. Y a pesar de que Scraggy evoluciona ya muy tarde en el juego, Scrafty tiene mucho poder y es algo bulky para los tipo lucha, así que puedes llevarlo para los últimos gimnasios y para la liga. Quisiera seguir a los gimnasios, pero es que este juego tiene muchísimos buenos Pokémon que se pueden llevar. En la zona desierto puedes encontrar a Sigilith, un grandioso Pokémon tipo psíquico volador, muy rápido y muy fuerte. Cofagrigus es un tanque de tipo fantasma con una habilidad muy castrosa y aunque evoluciona tarde, tenemos el mineral evolutivo que hace que Yamask sea un Pokémon con muchas defensas. Maractus está ahí. También podemos encontrar a los fósiles. Ambos son muy buenos, pero perga Arceops es otra cosa. Este pájaro es estúpidamente fuerte y aunque su habilidad es un nerfeo loco, un Arceops con Acróbata y sin objeto puede borrarse equipos enteros de un solo golpe. Y este será mi cuarto Pokémon para el equipo. Además de Acróbata, también tiene acceso a ida y vuelta que puede dar control sobre el equipo con la velocidad que tiene. Avalancha como Stab y Garra Dragón o Terra Temblor si así lo quieren. Es un grandioso Pokémon en general. Por fin hemos llegado a la ciudad del cuarto gimnasio, el tipo eléctrico de Elesa, también conocida como la Kula de los 12 Molgas. Estas cosas pueden ser muy castrosas si las dejas utilizar volteocambio, pero por suerte tenemos el Palpito. Es un lindo zapito que está deseando sangre de ardilla voladora y gracias al mineral evolutivo aguanta muchísimo los golpes. Usualmente este es el segundo gimnasio más difícil del juego, pero gracias a llevar un equipo perfecto no representa ningún problema para mí. Y a partir de aquí todo se vuelve mucho más sencillo. No hay mucho que hacer camino al quinto gimnasio. Bianca es confrontada por su padre porque no cree que una niña de 15 años debería ir sola por San Francisco. Pero la líder le dice chinga a tu madre, Bianca es una chica fuerte e independiente que no necesita de una figura paterna que la cuide y la proteja. Atravesamos un puente y llegamos a la ciudad con el mejor tema que jamás los juegos de Pokémon van a tener en su vida. Durante todo el camino me dediqué a subir de nivel a mi Drillboard y aunque evoluciona a nivel 31, aquí tenemos un caso similar al de Gabite del video pasado. Si retrasas un poco su evolución con solo un par de niveles, este va a prender Terremoto a nivel 33. Y así tendrás un Esquadril con un movimiento super roto al 33 en lugar del 36. Y gracias a esto pude destrozar al líder Jacón. Este puede ser muy fuerte ya que tiene su propio Esquadril, pero no es nada en comparación con nuestro... Terranator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y dos turbomotores. Como dije, a partir de este líder todos los demás serán así de sencillos. Camino a la sexta medalla tenemos que pasar por la ruta 6 y la cueva electro roca, lo cual significa que sí o sí tenemos que hablar de varios Pokémon. Fungus y Sublusión Among Us por mucho tiempo fueron de los mejores Pokémon de soporte para llevar en VGC. Su valor baja un poco en cuanto se trata de la aventura, pero sigue siendo bastante bueno para aguantar y su poder de recuperación lo hace sobrevivir increíblemente. Quizás no sea perfecto para la aventura, pero si juegas en modo Nuzlocke lo recomiendo mucho. En la cueva electro roca encontrarás 4 nuevos Pokémon increíbles. Klinklang para mí es muy infravalorado. Si bien es molesto de subir de nivel, sus defensas son bastante buenas, además que se beneficia mucho por el vineral evolutivo. Ferrothorn, en mi opinión, es un poco menos útil. Si bien es un tanque tanto física como especialmente y su habilidad hace mucho daño a movimientos de contacto, aún así sus defensas son increíbles y al ser tipo cero tienen muchas resistencias. Y gracias a su pésima velocidad, Girobola hace bastantito daño a casi todo lo que te encuentres. Dejando de lado los tanques, hay dos encuentros muy buenos en esta cueva. El primero será mi quinto Pokémon que llevaré y es Joltik. Galvantula fue el primer tipo bicho eléctrico de la historia y no está nada mal. Tiene mucho ataque especial, es bastante rápido y tiene accesos a buenos movimientos como doble rayo, voltio cambio que es un ida y vuelta pero para tipo eléctrico y energibola para cobertura de tipo planta. Quizá no es el mejor tipo eléctrico del juego, pero quería llevarlo porque es uno de mis Pokémon favoritos de esta región. Además, ven a Joltik, esta cosita es adorable. Pero el que sí deberían tomar en cuenta es Peter Languila. Esta despreciable cosa es increíble, 115 de ataque, 105 de ataque especial y unas defensas súper decentes. Y lo que lo hace tan especial es que es eléctrico puro con la habilidad de levitación, lo cual significa que virtualmente no tiene debilidades. Tiene una gran variedad de movimientos que puede aprender y si llego a ser Pokémon blanco y negro 2, están seguros que sí o sí esta cosa va a estar en mi equipo. Quiero mencionar que ya llevo 5 Pokémon y este va a ser el primer video del equipo perfecto donde llevaré un total de 6 Pokémon, un equipo completo. Y la razón es porque la experiencia en este juego está bastante bien repartida, además que nos dan el huevo suerte justo en esta parte del juego. El huevo suerte te ayuda muchísimo a subir de nivel y aunque no voy a estar, digamos, a los niveles perfectos para el alto mando, tampoco voy a estar 10, 15 niveles por debajo como lo estuve en otros videos. Quisiera poder ir directamente al próximo gimnasio, pero hay que ir al cementerio, tocarle la campana a la líder más sexy de la región. Y no estoy hablando metafóricamente. El game es un Pokémon decente, pero el destacable aquí sin duda es Lidwick. Chandelure es chingón en Pokémon Unite, pero en esta región es mucho más que eso. Su tipo fuego fantasma le da bastante cobertura para el juego. Tiene lance llamas, bola sombra, energía bola, psíquico, es un moveset increíble y definitivamente lo hubiera llevado si no tuviera a Embor como inicial. A este punto Galvantula evolucionó para el gimnasio, pero ni siquiera fue necesario. Terrainator de nuevo demuestra lo roto que puede estar al chingarse todo de un solo golpe gracias a Filagarras y Avalancha, ya que el primero no solo aumenta el ataque, sino también la precisión, haciendo que el segundo no pueda fallar. Luego de este gimnasio nos darán la M.O. de Surf y esto nos da acceso a nuestro sexto y último Pokémon del equipo. Hasta ahora hemos visto Pokémon de hasta 140 puntos de ataque, no es mucho, ¿qué les parece 145? Con Surf tenemos acceso a la cueva loza y podemos atrapar un Axiu. Este pequeñín de por sí ya tiene más ataque que el inicial de tipo planta de este juego. Ahora imagínense su evolución. Axorus es rápido, tiene un vergo de ataque y tiene acceso a Danza Dragón. No les miento cuando les digo que esta cosa puede deshacer todo lo que resta del juego, no necesitaría ningún otro Pokémon en el equipo. No solamente es eso, sino tiene una gran variedad de movimientos como Tijera X y Puya Nociva, cosa que de hecho le podría ayudar en próximas generaciones cuando salgan los tipo Hada. A partir de aquí no se me van a ocurrir más Pokémon importantes para hablar, así que pasamos al Monte Tuerga, hacia la ciudad del séptimo gimnasio. Es aquí donde es el tipo Hielo y cualquier cosa puede hacérselo realmente. De todos los Pokémon que hemos hablado, más de la mitad puede y de los que llevo, cualquiera puede hacerlo. En este caso vamos a utilizar a Ember, pero Esquadril o Arkeops se hubieran sweepado muy fácil. Lo siento, pero el tipo Hielo no es tan bueno defensivamente hablando. Es aquí donde el juego entra en modo historia y hay un montón de cosas por hacer. Revisitaremos varios lugares, pero la Torre Duodraco contiene un par de Pokémon Curiosos. Bien, Shao es uno de los tipos luchas más chingones que puedes tener. Regeneración es una increíble habilidad, sobre todo en Nuzlocs, además de que puede aprender Acróbata y Sorpresa y Puño Drenaje. El único problema es que esta mamá devoluciona a nivel 55. Tomando en cuenta que toda la liga está a nivel 50, va a ser complicado tenerlo siquiera para la primera liga. El otro Pokémon es Golurk. Tiene bastantito ataque y su tipo Fantasma Tierra es medio curioso. Lo que lo hace interesante es su habilidad Puño Ferreo, que le aumenta el daño de los movimientos como Puño Sombra y los Puños Elementales, los cuales, tristemente, no se le pueden enseñar aquí, sino en Blanco y Negro 2. Pero bueno, ya lo tienen en cuenta si llegan a jugar la secuela. Esta es la parte de la historia donde visitamos varios lugares en busca de unas esferas que contienen dragones adentro. O sea, las esferas del dragón. Así que, ¿qué tal si nos acompañamos con un lindo tema? Chala, hechala, no importa lo que suceda siempre, a los equipos barreré. Chala, hechala, este N está bien loco, dice él que con los Pokémon habla. Chala, hechala, mi Haxorus alcanza su evolución, haré una danza, dragón. Chala, hechala, no pienses nada, solo pulsa un botón una y otra vez. Bueno, esto estuvo en la parte de la canción, pero mi Haxorus evolucionó antes del último gimnasio, y fue imparable. Claro que estaba quizás un poco más arriba del nivel de ellos, pero eso no quita el hecho de que esta cosa está rota. Solo una danza de dragón encima, y fui capaz de acabar absolutamente todo. Ahora tengo un equipo completo y todas las medallas, y la historia nos requiere llegar a la liga y pasar por la calle Victoria, así que eso haremos. Solo queda un par de Pokémon relevantes de los que tenemos que hablar. Antes de llegar a la ciudad Kaolin, podemos encontrar a Pawniard. V-Sharp es un Pokémon que amo con el corazón. Es un Pokémon demasiado edgy, literalmente. Es muy poderoso a pesar de su debilidad por 4, y esta cosa pega bastante fuerte. Tiene muy buenos movimientos para utilizar, y aún sin su evolución de la novena generación, es muy recomendable llevarlo. Y por último, tenemos al pseudo legendario de esta región, Dino. Este se encuentra en la calle Victoria, y tiene un vergo de ataque especial. Este dragón alemán es una bestia que puede aprender un montón de movimientos, y su único problema es que evoluciona a nivel 64. ¿Por qué mierda se les ocurre poner a este Pokémon tan tarde en el juego, y que evoluciona a un nivel estúpidamente alto? No sé qué estaban pensando. Incluso el mismo Getschis tuvo que hackear al Hydreigon para tenerlo a nivel 54, porque ni siquiera él tuvo la paciencia de evolucionarlo. Game Freak, sácate la cabeza del culo, bájale el nivel de evolución, por favor. Quisiera decir que la liga fueron combates épicos, pero ocurrió exactamente lo mismo que pasó con el Gyarados en Sino. Haxorus fue increíblemente poderoso, dos o tres danzas dragón, y era todo lo que necesitaba para acabarlos. El único que pudo resistir más de un golpe fue Musharna de Caitlyn, y aún así el resto de mi equipo es demasiado fuerte como para que se quiera batallar un poco, incluso estando un poco bajo de nivel. En el de tipo lucha, Arceops fue el que brilló, ya que absolutamente todo se muere de un acróbata, y el único que puede sobrevivir es Sok, y solamente porque tiene la habilidad robustez, pero aún así le quita un poco de vida con ida y vuelta, y problema solucionado. La verdad es que no es como que este alto mando sea específicamente difícil, pero también debo admitir que mi equipo está bastante fuerte. Luego de vencer a los altos mandos, usualmente iríamos con el campeón, pero acabamos de descubrir que N le venció al Hippie utilizando un Pokémon legendario, la forma más cobarde de pasar la liga, y ahora tenemos que pelear contra este y contra Gechis, dos combates seguidos que usualmente son un tanto difíciles. Tenemos la opción de llevar a Reshiram, porque N va a tener a su Segrom, entonces esto lo puede hacer un poco más sencillo, pero ni siquiera es necesario, solamente necesito un Haxorus bailarín. Haxorus bailarín. Esto fue algo anticlimático. Haxorus es capaz de acabar con cualquier cosa que se le ponga enfrente, siempre y cuando lo dejen bailar un ratito. Esto demuestra lo roto y estúpidamente fuerte que está este Pokémon en esta generación. Técnicamente, una vez que vencemos a N y a Gechis, el juego termina. Pero no hemos vencido al campeón todavía, y para esto necesitamos ir a la revanche de la liga, el cual se encuentra por los niveles 73 a 75. Me dediqué a ser todos los entrenadores del posjuego, y hay un montón de Pokémon de generaciones pasadas, que son bastante buenos, pero no voy a hablar de estos, ya que usualmente estos videos terminan en el posjuego, así que no voy a hablar sobre todos estos Pokémon. Pero bueno, llegamos a las revanchas, que no fueron tan complicadas. Los altos mandos solamente tenían un Pokémon extra, y es que tampoco hizo la gran diferencia, y esta vez fue Excadrill de hecho, el que hizo el sweep del tipo fantasma utilizando Danza Espada. Haxorus se encargó también del resto de los altos mandos. El campeón, Myrto, fue quizás un poco más complicado, principalmente por el tema que no pudo hacer Danza Dragón frente a Axelgor, pero aún así, mi equipo era perfecto para esto. Vamos a regarra a Dragón, para esperarlo mejor. Ah, mira, lo mato, un golpe crítico, nice. A Dradigon creo que sí lo puedo matar de un golpe. Ya. Muy tosca. Aquí voy a usar nitrocarga golpe calor, porque golpe calor no se si lo mata, nitrocarga va a tener que sea más rápido el próximo turno. Pero es que uso armadura ácida, el cual es un poco molesto. A la verga. Pantalla luz. Pantalla luz me da igual, realmente. Otro golpe calor debería matarlo. Aquí Machada no lo hubiera matado, como quiera. La pregunta es, ¿A cuánto es tu terremoto? No es Star. Increíble, güey. Increíble. Le chunt. Con robustez. Ahora saben lo que es lo que sentí, güey, cuando aguanto ese compelior con un PS también. Y no tiene ningún movimiento de prioridad, entonces... A huevo. Estoy completamente seguro que Acrobata lo mata de un golpe, pero como soy un hijo de puta voy a usar el movimiento que es súper efectivo por cuatro pero que puede fallar. Disculpa, ¿qué tan rápido es Volcarona? What the fuck? Danza al Eteo. Ok, igual me falló. Adiós, perra. Seis niveles por debajo, me la pelaste. Somos campeones, chavos. Somos campeones. Bueno, ya vencí al campeón. No hay nada más que hacer. Así que... Vamos a intentarlo. Ahí está. Ok. Nice. Bien. Bien, 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 bien. Ok, creo que su Lucario tiene velocidad extrema, eh. El pedo es que probablemente una velocidad extrema me mate. Ok, Milotic lo va a sacar por la pentisca. Pero igual no me va a aguantar un golpe esta nomada. Ni de pedo me voy a aguantar un golpe. Ya. Saca el Garchompula. ¡Saca el Garchompula! ¡Eso! Lo que estaba esperando, hija de tu puta madre. ¡Aguántame esta, Garchomp! ¡Aguántame esta, cabrón! ¡Aguanta! 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 Como dije, mi próximo video se va a tomar su tiempo en salir. No va a ser Kalos, va a ser blanco y negro 2, pero justo ahora estoy trabajando en otros proyectos, así que parecería mucho que le den el cariño tanto a este video como a los que vienen. Y si llega a un número de vistas, quizás me pondré a trabajar en la secuela en cuanto pueda. Muchísimas gracias por ver, muchas gracias a todos los miembros del canal Nos vemos en un próximo video, los quiero mucho, hasta pronto